Cerca del 8% de personas que percibe algún salario de la nómina municipal lo hace bajo el esquema de jubilación o pensión. El oficial mayor del ayuntamiento explica que en últimas fechas se han sumado más personas a esta lista. Recientemente se pensionaron varias personas que ya por sus condiciones de salud y edad ya no podían desempeñar bien sus labores y ya que era contraindicado que siguieran laburando, ya hubo un acuerdo de ayuntamiento, se autorizó y esas personas pues también sus espacios fueron ocupados por otros. En Oqueba del 2014, el funcionario atina a decir que cerca de 20 funcionarios públicos de esta administración han cumplido con los requerimientos para alcanzar la base laboral. En cuanto a trabajadores de confianza, son cerca de 350 los empleados del ayuntamiento los que trabajan bajo esta modalidad. Los personal de confianza son todos los elementos de seguridad pública que en este momento tenemos 210 personas en esta área. También todo lo que son los cajeros, todo lo que son los inspectores y aparte todo el personal que son todo nivel de coordinación, jefatura y director. También todo el personal de auditoría de la Contraloría Municipal, eso es en lo general. El dato sí es acto, ahorita no te lo tengo, pero serían, no sé, alrededor de unas 350 personas. El funcionario explica que el número de trabajadores del ayuntamiento está en constante variación. Cada quincena hay altas y hay bajas, dependiendo las necesidades. Hay gente que denuncia, hay gente que por así convenir, no sé, sale a Estados Unidos o algo y se da de baja. Si nos acordamos de entre tantas personas, siempre no falta alguna situación. ¿Se le avisa con anterioridad a las personas que se les va a dar de baja? Pues dependiendo cuál sea la circunstancia, no necesariamente. Para Central Noticias, Cintia Gómez.